Claro, definitivamente, o sea, ha habido un previo estudio. La municipalidad maneja una estadística de todos los carros que están en este caso formales, que son más o menos 850 aproximadamente. Entonces, se ha llamado a los empresarios para que ellos puedan dar a conocer qué vehículos necesitan y quieren el subsidio, ¿no? Porque no todos han querido... O sea, van a hacer un cruce de información. No, eso ya se hizo, eso se ha hecho en el mes de agosto, septiembre, nada más. Correcto, no, 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 pero con el informe que van a llevar los muchachos nuevamente, supongo que van a hacer una revaluación. Claro, definitivamente, estos fiscalizadores están justamente para eso, para verificar que estos vehículos cumplan su ruta y cumplan con la recarga. Y más o menos, ¿de qué cantidad de vehículos, de acuerdo al informe previo que ustedes han tenido, ya se está manejando más o menos? Mira, más o menos son 500 y picos las combis que son beneficiadas. ¿500? 500. ¿Y por dónde estaban circulando desde que no las veíamos? Bueno, están por las calles de la ciudad, ¿no? Pero es que la mayoría pasa por el centro, por un costado, qué sé yo. Pero hay que entender que actualmente se está dando una capacidad del 50%. Quiere decir que una empresa, si tiene 100 vehículos, 50 sale hoy día, 50 sale mañana. Es por eso que no se ve mucho la aglomeración. Ahora, ¿qué cantidad de combustible se va a dar a cada una de esas unidades? Desconozco exactamente. ¿Diario, semanal, mensual? No, es diario, diario es la entrada de combustible. Por ejemplo, si un vehículo, uno le da una combi y gasta diario 5 galones, ¿se le va a dar esa cantidad? Está cubriendo, es que depende. Hay que entender que hay combis, hay camellos, hay custe grande, como de la línea 12 también. Entonces depende de la capacidad de pasajeros que lleva. Otros llevan 10, otros llevan 18, otros llevan 30. Entonces depende de eso, varía la cantidad de combustible. Pero más o menos se está aproximando entre 30 y 60% de lo que gastan diario. Ahora, a cuenta de eso, ¿qué va a devolver esta empresa, esta unidad BOMB? ¿Qué va a devolver a la población? Hay que entender que esto es un presupuesto, un beneficio directamente del Estado, no de la municipalidad. Entonces en ese sentido se les ha dado uno para, como quien dice, cubrir los ingresos que no ha tenido en época de pandemia y lo otro para que no puedan alzar mucho el tema de los pasajes. O sea, ¿eso quiere decir que no? Porque la gente piensa que aquellas combis que están recibiendo o van a recibir los beneficios de combustible ya no van a cobrar el pasaje o se va a reducir en un 50%, eso no es así. Lo ideal sería que vuelvan al costo del precio anterior. Eso sería lo ideal, considero yo. Pero la municipalidad no tiene potestad de poder determinar la cantidad del pasaje. Pero sí hemos exhortado, tanto la sugerencia como mi persona, de que por lo menos, hasta que dure el subsidio, se baje el pasaje a lo que era anteriormente. Muchas gracias.